Con cariño, con cariño. Ahí está Osvaldo Martínez, la pared con Osvaldo. Servicio dentro del área, la posibilidad, como baja la pelota, el disparo que revienta el traveseño con el remate de Barcelona. ¡Un gol del Atlas! Y el festejo a Juan Pablo Chato Rodríguez y los zorros del Atlas ya están ganando 3 por 2 este partido.